... Quisiera dedicar unas palabras a los madrileños. A los que han votado de forma abrumadoramente mayoritaria la lista del Partido Popular, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. Y a todos quiero garantizarles mi firme voluntad de trabajar por el bienestar y la prosperidad de todos. Gobernar es gobernar para todos y ese es, desde este mismo momento, mi compromiso y mi voluntad. Como no podría ser de otra forma, el programa de gobierno con el que aspiro a conseguir la investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, es en esta ocasión más reformista y más ambicioso que nunca. Reformista porque la situación de la economía nos exige reformas y modificaciones de todo el entramado de nuestra comunidad. Y ambicioso porque nunca, como en esta ocasión, se hace tan difícil cuadrar el círculo de mejorar los servicios públicos que la comunidad que la comunidad ofrece a sus ciudadanos en un marco de recesión económica en el que los ingresos de la Comunidad de Madrid disminuyen día a día. Y ahora, al pedir la confianza de la Cámara para formar gobierno, quiero reiterar mi voluntad de gobernar para todos, de gobernar para satisfacer las legítimas aspiraciones de todos los madrileños. Y lo he dicho en múltiples ocasiones y me gusta repetirlo. El gran tesoro de Madrid son los madrileños que con su inteligencia, su energía, su creatividad, su esfuerzo y sus ganas de prosperar están haciendo que nuestra comunidad sea la que mejor resiste los efectos tremendos de la actual crisis económica. Por eso, me comprometo a poner siempre los intereses de los madrileños por encima de todo y a buscar el consenso, la concordia y la colaboración de todas las fuerzas políticas. Y ahora, señorías, solamente me queda solicitar la confianza de esta Cámara para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Dentro de cuatro años, los ciudadanos juzgarán cómo he desempeñado la alta responsabilidad que ahora me encomiendo. Entonces, querré que por encima de los posibles errores que seguro que cometeremos, reconozcan que siempre he antepuesto el interés de todos los madrileños y que siempre me he mantenido fiel a los principios. Muchas gracias. 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 Gracias.